Bienvenidos, estamos aquí en TD Noticias al Mediodía, la síntesis perfecta para estar bien informado a esta altura de la jornada. Y comenzamos con declaraciones de la Presidenta del Consejo Deliberante de la DELA. Ella es integrante del Comité de Emergencia en la localidad Pampeana. Ayer se reunieron con autoridades del frigorífico Piloti y bueno, trascendió como principal novedad que la provincia de La Pampa coloca a disposición, de hecho lo hizo ya en la jornada de ayer, 150 test rápidos por un valor de 450 mil pesos a fin de establecer los controles necesarios para el foco que existe en el frigorífico. Sí, la verdad que fue algo a través de gestiones del Intendente y bueno, de la gente de salud, en el transcurso de la mañana de ayer, se consiguieron 150 test rápidos para realizar una búsqueda activa dentro de la empresa frigorífica. La realidad que está la decisión de la provincia, recordemos que no es sencillo con la cantidad de casos que tenemos conseguir 150 test rápidos, estamos hablando de 450 mil pesos más o menos, que es el costo que tienen los test, que en el día de ayer estuvieron a disposición del frigorífico para organizar un trabajo en conjunto entre salud y la empresa para realizar una búsqueda activa dentro de la planta. Aquí, a partir de lo que ayer comunicó la empresa, hay un compromiso concreto de seguir avanzando, no solamente en la denuncia de los casos, sino también en acentuar los controles preventivos. La verdad que como nosotros valoramos la actitud de la provincia, también valoramos en el día de ayer la apertura de la empresa frigorífica, así que lo que nosotros queríamos es tener un pantallazo general y conocer la situación real que se está viviendo dentro de la planta, a lo cual la empresa estuvo abierta a eso y también a recibir sugerencias y algunas modificaciones en lo que respecta al protocolo de funcionamiento. Algo que nos preocupa a nosotros como Comité de Crisis, principalmente a salud, es el espacio de las materas que ellos tienen, que es la cuestión, viene a ser una especie de comedor donde ellos van por el refrigerio. ¿Por qué decimos que nos preocupa? Porque es el lugar donde el empleado se saca el tapabocas, se toma un café, se come una galletita, se toma un mate. Entonces, bueno, por ahí lo que más hizo hincapié el Comité de Crisis es en que el frigorífico repiense el funcionamiento de esos sectores, y reorganice ese sector para evitar, digamos, el tumulto de gente. Si bien sabemos que es difícil, porque, bueno, es mucha la cantidad de empleados que tiene la planta, también se les propuso el trabajo en burbujas, para que no vuelvan a pasar ante un nuevo brote por esta situación, pero bueno, son cuestiones que se van a ir analizando y que ellos van a ir repensando en el funcionamiento del día a día. Bueno, yo sé que, sobre todo en un contexto de pandemia, no debemos tender a desunir ni a dividir, pero hay una cuestión concreta. El porcentaje de pobladores de la DELA que son trabajadores del frigorífico es muchísimo menor que el de Río Colorado. Sí, la idea, como vos decís, es tratar de trabajar en conjunto. Y si bien nosotros conocemos que el porcentaje es menor de la localidad, también sabemos que somos una comarca y que ante casos positivos, esos casos positivos salpican también aislados y futuros casos positivos en nuestra localidad. Esta mañana, cerca de las 9, bomberos voluntarios asistió a una emergencia en una finca en el sector productivo de Buena Parada. Allí tomó fuego parte de un depósito que albergaba cajones de fruta. Una dotación debió asistir con una línea de agua y preventivamente también se hizo una limpieza general del lugar. En la noche de la víspera, en la ciudad de Piedma, falleció el presidente electo de la Unión Cívica Radical de la provincia. Nos referimos al tres veces intendente de Balcheta, Yamil Dineré. Hoy dialogamos con la dirigente radical Karina Gómez, quien representó en la última elección a la lista triunfadora en la provincia, mencionando fundamentalmente cuál es su legado y también, bueno, cómo se abre el panorama, camino efectivamente a esta nueva conducción. La verdad que esta es la nota que nunca hubiera querido dar. Dolorosamente, ayer alrededor de la hora 22, recibimos la nefasta noticia de que, bueno, de que había partido de este plano nuestro querido Yamil. La realidad es que él se encargó de que a nosotros nos quedara bien claro cuál era el objetivo. Primero de haber sido convocados por él, del sector y de los militantes que él quería que fuéramos, ¿no? Con los cambios que él quería plantear para lo que se viene, para la política o lo que sería la nueva gestión de la Unión Cívica Radical a nivel provincial. Una cuestión que se plasmó en plena campaña, porque bueno, hasta días previos a la propia elección, Yamil estaba recorriendo las ciudades, brindando fundamentalmente esta cuestión de la visión del radicalismo que viene. Sí, así es. Una semana antes de los comicios, Yamil dio positivo, pero se había tomado el trabajo de haber dado prácticamente una segunda vuelta de recorrida de la provincia. Comenzó en la jornada de hoy la obra de construcción del cerco perimetral del Club Villa Mitre. Allí todo en la mañana era trabajo para poder colocar los pilotes que habrán de albergar a cada una de las instancias de este cerco recuperable. Una obra hecha con el esfuerzo de los socios y adherentes a este popular club de Río Colorado. Insólito, pero no lo fue. Ayer un camión ingresó a nuestra localidad por el Puente Nuevo, desde la localidad de La Adela. Advertidos por la gente de tránsito, se realizó el operativo que terminó con la detención provisoria del transportista, quien fue sancionado correspondientemente con la multa. Hoy, Erla Guirotti nos cuenta la historia. A ver, la ordenanza está en vigencia, es para que todos la cumplan. Mucha gente se queja de que no tenemos buena cartelería, y en realidad el ingreso nuestro, desde el lado de Río Negro, digamos, sí tenemos muy buena cartelería. De hecho, si ustedes se dan una notita por ahí, pueden tomar fotos de los carteles que tenemos, de prohibido el tránsito pesado dentro del ejido urbano. Tenemos la entrada por el camino alternativo, que está bien señalizada también. Y es cierto, a ver, hay gente que viene de afuera, de países limítrofes, como fue casualmente un camión de ayer, y se van guiando por el GPS. El GPS muchas veces les marca mal, muchas veces les marca mal. Pero también es cierto que están comunicados con las personas a las que vienen a cargar. Mujeres autoconvocadas de la comarca iniciaron en la jornada de ayer la construcción de lo que serán las acciones tendientes a conmemorar el día 3 de junio, el 3J, el día ni una menos en todo el país. Dialogamos con Paula Melec, que nos adelanta la forma de trabajo y cuál es el marco que van a tener las acciones. Nosotras desde las mujeres autoconvocadas estamos promoviendo este espacio, esta visibilidad de 3 de junio, ni una menos que viene a hacer eso, a visibilizar todas las cuestiones que tienen que ver con la violencia y sobre todo con los femicidios. Entonces para nosotras es muy importante, es una fecha que no podemos dejar pasar y que desde las mujeres autoconvocadas estamos tratando de impulsar para tener una participación masiva de la población y no de, por ahí, individualizar distintos sectores, sino que podamos entre todas hacer una construcción de este 3 de junio que nos nuclea. Porque además hablar de esa continuidad en la lucha infiere tener enfoque y perspectiva sobre un conjunto de temas. Hoy por hoy una de las banderas es la reforma judicial feminista, algo que concretamente tiene que ver con el hecho de establecer igualdad. Sí, establecer igualdad y realmente que la justicia haga oídos de cuestiones que además están legisladas. Tv Noticias al mediodía, la forma más eficiente de estar bien informado.